Recambios Valladares, también en Gran Canaria, en Tel de las Torres y Arenaga. Recambios Valladares te está ofreciendo este Rallys Las Canarias el Corte Inglés. Pues seguimos viendo esas imágenes, disfrutamos, mezclamos la mañana, el viernes, la tarde, el frío, el agua, el calor, todo lo que tuvimos en los 14 tramos geometrados. Efectivamente, además estábamos comentando en el espacio publicitario la cantidad de gente que evidentemente quiso estar en todos los tramos geometrados, era difícil a la hora de moverse, pero bueno, con paciencia, con las nuevas aplicaciones, por ejemplo, desde aquí a TodoMotor, felicidades por esa nueva aplicación que ha puesto en marcha, tuvieron algunos problemillas a la hora del servidor, pero me dijeron que habían primero triplicado y después cuadruplicado el potencial de un servidor que se vino abajo. O sea, con eso nos hacemos la idea, la repercusión que tuvo a nivel mundial, pero con esa aplicación sabíamos dónde teníamos que movernos, cuánto tiempo nos quedaba y si en el tramo geometrado estábamos bien ubicados. Es que creo que también de los datos de los seguidores de Robert Kubica de Polonia, unas entradas, un número de entradas impresionante. Brutal, brutal. Desde los nodos, desde los puntos de acceso de internet de Polonia, para saber cómo iba el rally. La aplicación está muy, muy bien, lo único es ir mejorando en cuanto a servidores y velocidad de la misma, pero de resto está impecable. Está claro, habíamos comentado que dentro del Campeonato de España, bueno, pues todo iba a fijarse en Luis Monzón, que ganó tanto el Campeonato de España como el Campeonato Autonómico. Muchos nos han preguntado hoy si al final, bueno, pues Luis Monzón va a ser el Campeonato de España o no. Todo está, y nos comentaba Luis Monzón, nada más terminar el rally, que evidentemente habrá que esperar a ver si esos patrocinadores, como por ejemplo el patrocinador que tenía en el coche, esa de las hamburguesas, llega a un acuerdo en los distintos rallies a los que va. O sea, va a tener que aunar esfuerzos las distintas sucursales que están en el territorio nacional, para que puedan echar una manita. Podría ser una buena alternativa siempre y cuando llegue a un acuerdo. Evidentemente mover a ProDrive, mover la infraestructura mundial, mover a un coche tan caro como ese va a ser complicado, pero bueno, ya los puntos ya los tiene de oro. Sabemos que el que gana el rally en el escaneo de corte inglés tiene casi el 70% de las posibilidades de ser campeón de España a final de temporada, pero bueno, veremos a ver lo que pasa con Luis Monzón. Miguel Fuster, Chedipón, también adeñaron esos puntos de cara a la clasificación general. Estamos ahora divirtiéndonos con el Campeonato Autonómico, en el que, bueno, pues en el rally 2 había nada más y nada menos que 39 participantes, con esas bajas de Eduardo Domínguez y Iván Garmas, y bueno, pues que no pudieron tomar la partida en la jornada del viernes. Aunque los que sí lo hicieron, lo hicieron con mucho esfuerzo, Teddy, buscando esos dineros. La inscripción era barata, no te digo que no, pero el consumo de todos y cada uno de esos coches en los dos días de rally era muy, muy alto. Es que tan solo hay que ver la distancia de cada uno de los tramos que participaban, o sea, en el kilometraje, y luego los tramos de enlace, con lo cual, pues eso también conlleva su dinero en combustible, en gasto de goma y demás. Dentro del Campeonato Autonómico, bueno, pues ya saben que Miguel Fuster ha confirmado de la mano de Ines Laca, al igual que Armide Martín o José Antonio Torres, estar en el Autonómico. Por eso también, un poquito de discordia arriba abajo, que si estaba inscrito o no estaba inscrito, había presión por otro lado, pero bueno, que al final Miguel Fuster apareció en la lista del Autonómico, y al final, bueno, pues ha puntuado como tercer clasificado. Estamos viendo nuevamente el Mini John Cooper, el RRC, precioso vehículo, qué suerte de tener a Luis Monzón primero como promotor, esperemos que no se canse de aquí a cinco años y podamos seguir disfrutando este rally, aunque dicen las malas lenguas que queda uno y algo más, pero que el esfuerzo que ha hecho para tener ese coche aquí, y arrastrar por Robert Kubrick, por ejemplo, de tenerlo aquí ha sido todo un regalazo. Luis Monzón, Fernando Capdevila y Miguel Fuster, fíjate la remontada de Fernando Capdevila, después del pinchazo de Luis Monzón, pues recuperó mucho terreno en nombre de Diza, y al final terminó dentro de la Autonómica a solo 12 segundos y 5 décimas, fue quizás lo más apretado del rally, porque todo lo demás eran por amplias diferencias. Está rellón, ¿eh? Totalmente, totalmente, aunque somos conscientes que Luis Monzón había perdido mucho en la jornada del viernes con ese pinchazo. Estaba viendo el cruce de las imágenes del cruce de Ayacata, donde estaba con nuestro compañero Mingo, las imágenes de él, y recordaba pues cómo entraba Copi ahí en esa zona, prácticamente de lado y a fondo todo lo que daba al coche, y luego nos enterábamos que un poco tenía un pequeño problema. Y claro, la climatología, lo que decíamos antes, que jugaba un papel importante, con el, ¿cómo se llama esto? El aparatito que quita el vao de los cristales. ¿Tuvo un problema también? Bueno, no le funcionaba, y claro, se le llamaba de vao la luna, y no podían ver muy bien, así que... El antiguao, en algún lado... ¿Hacía que no veía yo a Fernando tan enfadado? Sí, sí. ¿Puedo decir cabriado, que no queda bien en la tele? Tan enfadado en el momento de llegar a la asistencia, ¿sí? En algún lado dentro de oído. Después de los 14 tramos geometrados, bueno, pues el podium del autonómico fue Luis Monzón, Fernando Catevila, Miguel Fuster, sigo para abajo porque también se lo merecen los otros escenarios. Oye, Isabel Campintero, te mando un saludo. Y también me pidió un número para... ¿No te viste? No, no para el reloj, para otra cosa que tiene sobre la mesa, pero no lo puedo decir. Alfonso Viera, Enrique Cruz y Raúl Quesada serían cuarto, quinto y sexto. Marco Lorenzo, dentro del campeonato autonómico, fue séptimo. Veo por aquí a Benito Marrero, a Miguel Ángel Quintino, Alexis Santana, que por cierto se llevó, es que nos hemos despistado con tantas clasificaciones, pues es verdad, Alexis Santana y Elizabeth Santana. Fueron los vencedores con el Renault 5-7 Turbo en la jornada de viernes, porque solo fue una etapa del trofeo de promoción BB, y que bueno, pues también hicieron una gran carrera. Bueno, pues Alexis Santana terminó decimodo primero en el autonómico, Gustavo Martel fue decimosegundo, y Manolo Acosta fue el último dentro del autonómico decimocuarto con el Toyota MR2, precioso por cierto, y que también cumplió con los 14 tramos de trabajo. Vaya pasada, entrada ahora la de Fernando Caldevila. Esa es la que te decía yo. Dice Jesús desde Agaete, y si un tramo bueno para el próximo año sería Agaete-Farrajeto. Estoy diciendo el amigo Jesús desde Agaete. Un saludo Jesús, un abrazo fuertísimo. Tienes ya una papeleta aquí, para que te toque el reloj igual es todo currito ahí, a la fiesta del Ramos ahí en Agaete. De la Ramos. De la Ramos, efectivamente. Bueno, pues los mensajitos que van llegando también por aquí. Dice, oye, felicidad por el trabajo, tú sí que ganaste el palito. Bueno, felicidades ahí. No te olvides de un numerito, porfa. Gracias. Pues nada, que también le vamos a dar un numerito, porque también, bueno, pues estos dos aficionados que han querido estar con nosotros, ha sido un placer el de estar en los tramos geometrados, venirnos al parque, saludar a los aficionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues un saludo muy fuerte también a Isaac, que desde la carpintería Riquelme, nos manda ese abrazo y ese saludo. En definitiva, Teddy, muchas clasificaciones, muchos papeles que tenemos sobre la mesa, pero al final la gran fiesta del motor fue Gran Canaria, es una referencia a nivel mundial, ya lo decía incluso Daniel Oliveira. Primero, ¿por qué no tenemos mundial aquí? Y en segundo lugar, el motivo de por qué se ha salido el mundial de rally, evidentemente el primero es la economía, lo caro que es, pero la segunda es repercutir esa publicidad cuando él está en cualquier parte del mundo con la información y las imágenes que llegan a su nación, como es Brasil, y fíjate que Eurosport sí le da eso y no el propio mundial. Que es el mercado que realmente buscan en este caso los pilotos, porque evidentemente sus patrocinadores están por la labor de que sean nombrados y se han visto en el mayor número posible. Felicidades al cabildo de Gran Canaria, al gobierno de Canarias, a todos los caminos que posible, que bueno, pues con la gestión de Luis Monzón se haya podido llegar a esta gran fiesta, ¿no? Que pueda ser mejorable el año pasado, el año que viene. Se oyeron hasta voces. ¿Viene Carlos Sainz? Dice Luis que habló con Carlos Sainz. Bueno, pues si viene, ojalá que venga. A mí me gustaría que volviese Robert Kubica. ¿Qué quieres que te diga? También. Me encantaría que Brian Buffier haya venido, yo qué sé, un montón de pilotos que se nos han quedado en el tintero y que deberían haber venido a Gran Canaria porque los que vinieron se quedaron encantados. Primero con el trato personal de los aficionados, segundo con las carreteras, los tramos arometrados, y en tercero el gran experto de lo que se vieron en los 14 tramos. Yo creo que hay que romper una lanza por todo lo que has dicho, ¿no? O sea, sobre todo por lo que vende un rally de estas características, a pesar de la lejanía, del coste de la insularidad, porque creo que traer un trailer de esos de las asistencias, pues solamente traerlo de península, hacer todo el viaje y demás, pues en torno a los 12.000 euros, una pasada, lo típico pasada. Digan, estuvimos en el primer tramo, estuvimos en molla, no compramos bizcochos de molla, pero sí cogimos una buena mojada. ¿Tú te diste cuenta que no se movía nadie ahí? Digo, se era el único tonto que movía y soy yo que me estuve moviendo. Nadie se marchaba de ahí, llovía, llovía, y nadie se marchaba. Nosotros que teníamos otro basur, íbamos a salir como un tiro para otro tramo, grabamos como 30 coches y nos fuimos. Fíjate, ahora están saliendo hoy todos, pero no se movía nadie. La chaqueta de servicio permanente, o sea, de nuestra Federación Española de Autogolismo, la que tenemos de prensa, me acuerdo que la dejé como en el 6.000, de la de Nier Marval. Pues que me acuerdo que, pero papá de arriba o abajo la había metido en el furgón y cuando la fui a sacar, la fui a poner y se puso de pie. Fíjate tú, la cantidad de agua que habíamos cogido en ese mismo tramo metrado de aquí. Vaya la felicidad a todos los aficionados que estuvieron también en los distintos tramos metrados aguantando agua y queriendo ver, bueno, pues a estos grandes haces al volante de primer nivel, de segundo nivel, de los de abajo, lo que quieran. Los mejores, los peores, pero han hecho el esfuerzo por estar con nosotros desde el Campeonato España hasta el Campeonato Europa que hemos tenido la falta, como digo, de disfrutar los aficionados. Son las últimas imágenes, enseguida vamos a ver un poquito del parque de trabajo, más para comentarlo un poquito. Me gustaría que repasemos un poquito las dos clasificaciones, un poquito lo más importante, si les parece, sobre todo, centrándonos en los pilotos canarios que son los nuestros, que son los que vamos a seguir, que son los que van con la cafetería del pueblo, la dulcería de la esquina y que hacen ese esfuerzo para estar ahí y como no, como Marco Lorenzo, que hacen el esfuerzo para estar en el Campeonato de España dentro del equipo de Roberto y como no también, pues todas las empresas que hacen posible que tengamos un rally como este. Repasamos un poquito entre otros. Luis Monzón se llevó la tercera posición del cajón del podio en el europeo, fue el ganador dentro del Campeonato de España y también fue del autonómico con ese mini, dos horas 27 segundos, dos horas 27 minutos, 49 segundos y ocho décimas. En el autonómico, Fernando Capdevila con el Ford Focus Bull Rally Car se quedó a solo 12 segundos y cinco décimas. El piloto Gran Canario, él y David Rivero con el Ford Focus Bull Rally Car y Miguel Fuster que también puntuó para el autonómico con el Porsche y Dani Cue se quedaron ya a 1.12.0 de Luis Monzón y a, bueno, pues otros 59 segundos con respecto a Fernando Copical de Vila. Hombre, si hace el autonómico va a haber algo divertido en cuanto a esa lucha de unos y otros. Alfonso Viera fue cuarto y Enrique Cruz, quinto Enrique Cruz después de perder y penalizar 2.30, después de perder tanto tiempo con esa rotura de embrague. En definitiva, a Enrique, al amigo María de Buenillas, felicidades por el rally que han hecho. Y también me tengo que quitar el sombrero con Raúl Quesada por el magnífico rally. Confirmo, va a estar en el autonómico al completo. Se estrenó en este rally y al final fue sexto del absoluto en el autonómico. Curioso que el año pasado veíamos a Raúl Quesada y a Marco Lorenzo con diferentes monturas, aunque eran prácticamente parecidas el año pasado, pero este año cada uno con la suya y que siguen ahí, que es una alegría ver dos pilotos de esa categoría. En el campeonato veremos a la familia de Raúl Quesada que nos atendieron fenomenal, que siempre nos viene, su padre que nos quiere, que te escucha todos los días ahí en compartir un ratito de queso de la zona que siempre es bueno. Estoy un ratito charlando con ellos y te he mandado un fuerte abrazo. Luis Monzón, Miguel Fuster y Chevy Pong. Ese es el podio del campeonato de España. Al final, el cuarto clasificado fue Jonathan Pérez y la quinta, Alberto Meira. ¿Con qué nos quedamos aquí? Con los abandonos de Enrique García Ojeda que va a seguir el campeonato y de Joan Viñez que con ese cero y medio, por decirlo de una manera, porque el golpe... Decía lo de la... equipo femenino. Efectivamente, de Caterina Estratieva y Verónica Boni. Pues felicidad también a ella y estamos viendo al amigo Cipiano dentro de las distintas asistencias. También con la gente de Raúl Quesada. Raúl Quesada, con la mamá, con la tía. Pasamos un rato ahí increíble. Bueno, pues qué pena que no sé si Alfonso Viera va a seguir o no el campeonato de España. De tierra. De tierra, sí sé lo que lo va a ser, pero de asfalto no lo sé. Se quedó encantado también con ese Mitsu. Al final fue sexto clasificado en el campeonato de España. Por eso les digo que hay distintas clasificaciones y todas pueden referirse a una u otra porque todos han puntuado en esas categorías. Y el campeonato de Europa que bueno, pues terminó con esa victoria de Kopecky, Craig Brink y Luis Monzón. Los tres primeros en el podio, Kopecky, Pavel Dressler, Craig Brink con Paul Nagel y Luis Monzón con José Carlos Denis copándolo a las tres primeras posiciones en la cuarta posición. Quedó Andrea Heimer que además se aupa en el segundo puesto del campeonato del europeo de Grupo N. Y en el quinto lugar Germán Bonéfice con ese Renault Megane que ha hecho funcionar muy bien. La verdad que oye, aparte de las vicisitudes que han podido pasar en el rally pues hay que estar también ahí para meterse entre los 55 primeros. Hay que terminar los 14 duros tramos metrados por primera vez.